Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Ignacio de Loyola. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 13 versículos del 44 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Hermanos, Dios es un tesoro pero escondido. Tesoro escondido. Es curioso hermanos, pero todo lo de Dios está en lo oculto, está escondido. Y el llamado para nosotros es descubrirlo. Ejemplo, Dios que es el tesoro se escondió en el seno virginal de una mujer hermosa, pura, limpia e inmaculada. Se escondió en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Se escondió en esta débil y frágil humanidad. Se hizo hombre como nosotros y allí escondió su divinidad. Por eso poco lo reconocieron. Por tanto, Jesús es escondido en el vientre de la Santísima Virgen María. Pero también Dios que es el tesoro se escondió en la eucaristía. Se nos escondió en ese trocito de pan y en ese poquito de vino que se consagra en la eucaristía. Y como se escondió allí, pues no todos lo han descubierto. No todos lo han reconocido. No todos creen que Jesús está allí. Por eso no es de extrañar que muchos duden de la presencia en la eucaristía. Pero está allí, en la eucaristía y en cada sagrario esperándonos ansiosamente. Pero también Dios que es el tesoro escondió su santa palabra en la Biblia. En esas páginas hermosas y sagradas escondió su santa palabra. Por eso quienes lo creemos decimos palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, la sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto, la palabra de Dios. Pero como está oculta la palabra de Dios, poco la leen. Pero quienes hemos descubierto allí a Jesús, sabemos que es la palabra que nos orienta hacia la salvación. Pero también Dios que es el tesoro se escondió en la débil fragilidad de un hombre consagrado por él. Se escondió en la persona de los sacerdotes. Se escondió en estos ministros escogidos por su misericordia. Pero muchos no lo saben. No lo han descubierto y por eso cuando ven a un sacerdote creen ver a un hombre más. Sin saber que detrás de esa humanidad frágil y débil se esconde nada menos y nada más que el mismo Cristo que actúa por medio de sus sacerdotes. Por eso quienes han descubierto la sublime dignidad con la que ha sido investido un sacerdote, lo aman, lo defienden, oran por él y hasta desearían tener un hijo o un familiar sacerdote. Hermanos, como vemos, Dios es un tesoro escondido. Por eso poco lo encuentran. Pero nosotros que ya lo sabemos, debemos quedarnos con la Virgen, con la Eucaristía, con la Palabra de Dios, con los sacerdotes, con la Iglesia, pues allí oculto a nuestros ojos encontramos siempre a Jesús. Pero también preguntémonos en este día cuáles son los grandes tesoros de nuestra vida. ¿Cuáles son los tesoros que cuidamos, defendemos, guardamos con celo exagerado? Cada uno tendrá su propia respuesta. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.